En el 2003 fui diagnosticada con cáncer. Una noticia difícil de aceptar, pero nunca perdí las ganas de vivir y luchar. No tengas miedo de enfrentar lo que algunos piensan que no se puede vencer. Con la detección temprana, tratamientos adecuados y una actitud positiva, cerca de 14 millones de personas sobreviven cada año. Y yo soy una de ellas. Prevenir es vivir. Para más detalles, entra a PrevenirEsVivir.com Gracias por ver el video.